Bienvenidas a todos, les damos un honor y un gusto que puedan estar hoy, que podamos estar todos reunidos en este ciclo de charlas organizadas en el marco del proyecto Matematizame. Este es un proyecto que nace con la intención de cambiarle la mala cara que tiene, la mala prensa que tiene la matemática, con la intención de romper mitos de que la matemática es aburrida, no sirve para nada, no se puede aplicar en ningún lado. Entonces tratamos de buscar dónde hay matemática, dónde ponernos en diálogo con otras disciplinas y bueno, así nace esta charla. Les vamos a agradecer principalmente en esta oportunidad al Colegio de Ingenieros que nos facilitó el acceso a la plataforma con la que estamos transmitiendo, a Maria Franchino, que fue muy generosa en preparar esta charla pensando en cada uno de nosotros, y también a todas las personas que se vienen sumando, que vienen compartiendo, difundiendo lo que estamos haciendo desde el proyecto Matematizame, y bueno, y nos acompañan compartiendo en las redes, acercándonos ideas, así que bueno, les agradecemos y los sumamos a cada uno a seguir participando. Les vamos a pedir que tengan la amabilidad de silenciar los micrófonos, ya con el correr de la charla, habilitaremos un espacio para compartir, pero será más adelante. Bueno, como ustedes saben, entonces, esta charla se llama Origami Cotidiano, les comento brevemente, les presento brevemente a Maria Sanchino, ella es psicóloga, profesora de teatro de títeres, directora del programa de Ciudad de las Niñas y los Niños de la Municipalidad de Rosario, es creadora del proyecto Mil Grullas por la Paz, un proyecto que tiene, que todos los 6 de agosto, llena de grullas distintos lugares, porque en el monumento muchos años, en Ciudad de los Niños y las Niñas, otro, pero principalmente no es lo que se hace ese 6 de agosto, sino todo lo que se va haciendo durante todo, todo el año para llegar a ese 6 de agosto, todos juntando en cada pliegue, haciendo y construyendo, sumando las manos para plegar la paz, como así lo dicen. Mil Grullas por la Paz, este año, en el 2021, bueno, no se pudo hacer una acción en algún lugar conjunta, pero sí se descentralizó y se llenó de grullas la ciudad, o todos los invitó a todas las personas a colgar sus grullas para que se llenen la ciudad de los deseos colectivos de paz. Así que se recibió, bueno, ahí les comparto, les compartimos. En las redes tienen una geolocalización donde fueron colgadas ese 6 de agosto todas las grullas, ¿no? Y la gente fue compartiendo sus fotos y su localización. Así que se descentralizó y se llenó de grullas la ciudad. También Mary es la coordinadora de talleres de grullerío, podemos ver algunas de las cosas, y principalmente es origamista, miembro fundador y presidente inicial de la Asociación de Origami Argentina, y bueno, nos va a contar hoy, nos va a ayudar a abrir una ventana hacia lo que es el origami, nos va a contar cómo nació esta disciplina, y nos va a transportar hasta nuestros días, cómo se fue desarrollando, y nosotros haremos, intentaremos, cada uno de nosotros, aparte de hacer los pliegues que después vamos a hacer, que nos va a ayudar a buscar qué relaciones hay entre estos pliegues y la matemática, entre la disciplina y la matemática, entre ambas disciplinas. Bueno, así que dejo de compartir y ya le doy la palabra a Mary. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Quiero agradecerles a Matematizame esta invitación, la verdad es que difundir la disciplina que nos acompaña la actividad es siempre un desafío y ver un espacio a donde poder narrarla siempre es una invitación que nos causa mucho placer. De todas maneras, y a punto de primera aclaración, desde ya, yo soy origamista, pero lo mío no es la matemática. Vengo de las humanidades y me encantaría comentarles y traer a colación en el marco de tanto docente que lo que es ser en matemáticas se lo debo allá lejos y hace tiempo a mi profesora de la secundaria, que evidentemente era muy buena porque algunas cosas aún recuerdo, pese a los años que han pasado. Y en segundo lugar, y después de mi homenaje a ella, decirles que por una de esas extrañas coincidencias, y si bien esta charla se pautó hace varios meses atrás, hoy, sin que nos diéramos cuenta en ese momento, es el Día del Origami. Es el Día Internacional del Origami. Nada, con lo cual, a los origamistas que nos estén siguiendo, feliz día, que nunca nos falte ni papel, ni ganas de plegar. El Origami es una tradición ancestral y como todas las de este estilo, tienen muchas historias de comienzo y probablemente todas son ciertas. Tradicionalmente la ubicamos en Japón, primero en China con unos pocos plegados en el siglo I y II después de Cristo, después en Japón, ya como algo que se ofrendaba primero a los dioses y después a los humanos en sus regalos importantes. Pero, si bien esta es la historia oficial, hay muchas otras historias que hablan de otros desarrollos y justo sería en realidad pensarlas probablemente como casi todas siendo ciertas. Quiero decir, dado que no hay una sola historia, sino que cada pueblo cuenta la suya, quizás estos desarrollos sirvan para poder pensar que hay muchas versiones de los mismos hechos. Hasta el punto del Origami tiende hacia algunos valores que tienen que ver con la convivencia, que si bien hoy hoy es el Día Internacional del Origami, nosotros festejamos 19 días seguidos el Día del Origami. Porque si bien intentamos acordar en qué vamos a festejar, hubo dos propuestas muy mayoritarias, la una en Oriente, la otra en Occidente. en Latinoamérica puntualmente, que consistían en que la de Oriente era conservar el 11 de noviembre y la de Latinoamérica era festejar. que el Origami puede completar su difusión llegando a América de la mano de Lilian Oppenheimer, que es una origamista estadounidense inicial que trae los primeros plegados japoneses a Latinoamérica. Eso sucede el 24, mejor dicho, el Día del Nacimiento de Lilian Oppenheimer, es el 24 de octubre y dado que no hubo acuerdo al respecto, decidimos que para qué elegir si podemos tener todo y festejar 19 días seguidos los Días del Origami. Esto para decir que de los valores que circulan en el Origami la convivencia es uno de ellos. La convivencia de distintas técnicas, las convivencias de distintos formatos, el Origami aún en su historia más reconocida que es la japonesa, llega al siglo XX sin poder ser transmitido de otra manera que no fuera de boca en boca y por lo tanto su difusión llegaba a ser muy escasa. Esto hace que el desarrollo en cada lugar de los pliegues que han acompañado toda la existencia de los seres humanos no reconociera a los otros pliegues que estaban por el mundo. Se necesita que llegue una persona que se llama Akira Yoshizawa en el siglo XX y escriba una notación que revolucione el Origami para transmitirlo independientemente de cuál es el idioma en el que se origina. Esa notación a la sazón esto ya gran que casi sucedió alguna vez nos acompañan solamente desde alrededor del 1900 en adelante. Como notarán esto es muy poco tiempo pero sirvió para unir todos los desarrollos locales que había locales o por lo menos en algunos países regionales que había en cada una de esas regiones. Y es hoy uno de nuestros lenguajes de comunicación una especie de idioma independientemente del origen del plegador que nos sirve para poder seguir indicaciones a la distancia y difundir así sus modelos. En el marco de esto en la Argentina hay un desarrollo de Origami muy anterior a este que habla de principios del siglo XX y que alrededor del 20 y del 30 de los años 20 y 30 llega a la Argentina de la mano de un pedagogo alemán a la sazón el creador de los jardines de infantes en Alemania que se llama Forever de su mano llegan las primeras indicaciones de plegado y las primeras indicaciones de relación de esos plegados con algunos aprendizajes curriculares de hecho en la Argentina y en esto es pionero el Origami estuvo en la currícula escolar hasta el 66 y 67 alrededor de esos años de 1966 y 67 sale de la currícula escolar y solo es sostenido por algunas maestras algunas docentes de lo que hoy sería tecnología que lo siguen enseñando en esas cátedras en la escuela primaria algunos de nosotros tuvimos la suerte de aprender nuestros primeros plegados en la escuela primaria yo tengo 66 años y en mi escuela primaria en un pueblo pequeño de la provincia entre ríos tuve un docente que me enseñó a plegar primero un abaniquito después el marco de un cuadro después un avioncito después un bequito en el medio un come coco un vestidito y la grulla hasta hasta el día de hoy algunos de esos plegados siguen conservándose en la tradición de nuestras familias y los usamos para encontrarnos con pequeños y disfrutar juntos de la simpleza del plegado de papel sin embargo este no es el único desarrollo del origami el origami fue complejizándose y además de esas preciosas figuras tradicionales es un poco pequeña no sé si la ven yo ahora les voy a ustedes puedan visualizar voy a mover mis manos para que eso sea posible y fiquen esta parte de nuestras misión mary se te dio vuelta la imagen de la mesa en algún momento cuando lo acomodaste es así para que ustedes puedan verlo ok perfecto con más antes lo tenías al revés mejor bien vamos a pedir lo que les voy a pedir yo que ahora el borra en mi cuadrito no lo borren pero fijen en el cuadrito que está en mis manos porque les voy a mostrar me encantaría hacerlo algunas figuras algunas tradicionales como esta grulla perdón yo no veo nada no no sé si creo que está al revés también yo también lo veo al revés no yo no veo nada tampoco media está con dos dispositivos conectados busquen en la yo puedo mostrárselos acá pero también para plegar van a necesitar la mesa así es así que vayan buscando mientras ella muestra algunas figuras el otro dispositivo de de Mary y yo veo bien se ve bien se ve bien si si yo veo no veo nada no no porque muy bien a ver una Mary Mary una tienen que ponerse si si se fijan arriba busquen hasta que encuentren la plantilla verde pónganse situense en los tres puntitos que aparecen arriba de esa foto de esa ventanita y ahí ponen los tres puntitos y ponen anclar y eso les va a determinar les va a dejar la pantalla como principal Mariela de todas maneras podemos hacerlo acá no hay problema no hay problema cambiamos el color de la grulla para que ustedes la vean mejor todos la conocemos a la grulla esta es una grulla tradicional por eso les traje este modelo quiero contarles una cosa más el día internacional del origami es un reconocimiento a este plegado de papel es un reconocimiento a su acción por la paz y está fijado el 11 de noviembre porque es el día en que se firma el tratado por el cual termina la primera guerra mundial pero hay otros origamis el origami hoy empieza a tener muchos más pliegues que el origami japonés y empieza a haber origamis que tienden a mostrar lo que se llama origami figurativo mostrar las imágenes de la realidad al papel partiendo de un papel mayoritariamente cuadrado algunas veces rectangular y algunas veces redondo buscan encontrar las figuras de la naturaleza y transformarlas en imágenes que son primero planas del origami más japonés y posteriormente empiezan a ser volumétricas también hay otro origami que es el origami modular es un desarrollo que tiene mucho más que ver con Europa y se refiere a plegar pequeñas piezas simples que sumándose constituyan un todo así aparecen origamis de este estilo estrellas anillos pero también origamis volumétricos a donde según el número de piezas que se vayan uniendo van a ser cada vez más grandes y van a representar en muchos casos las figuras geométricas de los sólidos platónicos quiero mostrarles uno particular es un poco grande así que voy a hacer lugar este orián si nos fijamos detenidamente en él está constituido es una esfera y está armada a partir de 30 piezas con la forma del barquito tradicional unidas de tal manera que constituyen ustedes seguramente se dan cuenta un origami que representa una figura geométrica un sólido que se llama dodecaedro entiendo también hay otro origami también modular que combina figuras de este estilo y que es una especie de intersección entre lo figurativo flores en este caso y lo volumétrico que arman la espera se llaman kusudamas y tienen mucho que ver con el mundo de los obsequios de oriente algo así como llevar los deseos de buen año de buena salud insertos en él dentro del origami figurativo hay dos campos muy transitados por todos nosotros antes les mostraba una rilla podría mostrarles una flor porque la naturaleza en todas sus formas es de donde el origami se inspira fundamentalmente pero también en Inglaterra y en Estados Unidos empieza a aparecer un desarrollo muy interesante del origami no figurativo mucho más geométrico y mucho más abstracto a donde la reiteración de pliegues en un mismo papel genera capas de ese papel que se transforman en lo que se llama teselados porque recuerdan las teselas de los azulejos a la sazón las teselas están formadas por muchas piezas pequeñas en este caso hay un solo papel que en la intersección de esos pliegues llevan a generar distintas figuras cuando el origami empieza a diferenciarse tanto una línea de otra nos vamos a encontrar con que hay una cantidad de desarrollos distintos y empieza a aparecer en él no solo ya la notación por la que todos nos tratamos de entender esa notación que les mostraba de Akira Yoshizawa que por cierto vivió hasta principios de este siglo sino que empieza a aparecer un dato también muy interesante y es que empiezan a aparecer los autores en el origami porque las figuras empiezan a asociarse a quien las crea por primera vez es un proceso que también se da en otras artes pero que en el origami se dificulta notablemente primero porque la difusión del origami es muy reciente segundo porque esa difusión viene de la mano de internet y en esa mano de internet se pierden en muchos casos los autores internet socialista una información que en muchos casos no tiene ni su lugar de origen ni quien las creó nominadas en esa información esta es una de las escenas del origami de este tiempo pero a la vez otra de las escenas del origami de este tiempo es la aparición del origamista como profesión no sólo en la edición de algunos textos sino también en la construcción de líneas de trabajo que son asociadas a esa persona en particular así empieza a haber desarrollos distintos en lo que serían pequeñas sutilezas de plegado que ya no son los pasos que se aprenden de boca en boca sino esa pequeña característica particular que hace que uno pueda identificar el plegado de determinados autores con ellos esto es quizás la marca más significativa del siglo veinte y la otra marca significativa del siglo veinte es empezar a pensar que estos pliegues que han acompañado a la humanidad desde siempre debían estar en el desarrollo de esa de esa humanidad y que debían estar presentes que era muy interesante el estudio de ver a dónde aparecían ahí empiezan algunos estudios anatómicos para poder pensar los pliegues no ya en el sentido matemático sino en el sentido de que no sean aleatorios que están planteados de determinada manera con determinada función así de los estudios que hay hay estudios sobre las circunvoluciones del cerebro sobre los plegados del ADN sobre los plegados de la mucosa intestinal toda una línea que se asocia a los estudios anatómicos pero a la vez aparece toda la línea que se asocia a los estudios físicos y matemáticos y toda la línea que se asocia a la tecnología en principio para el uso humano en cada una de sus disciplinas y después para el uso humano en la investigación espacial uno de los títulos que nos proponíamos para esta charla cuando empezamos a charlarlo era el origami desde la grulla a la NASA porque coincidentemente con algunos de los desarrollos que aparecen hay unos cuantos origamistas muy importantes de esta época quizás el más interesante para continuar mirándolo es Robert Lang que son a la vez integrantes de grupos de la NASA y origamistas y que desarrollan estilos de plegado para ir hacia otro lugar y es la utilización del origami y de la concientización de esos pliegues para determinadas funciones tecnológicas y aparecen cosas como esta esto se llama plegado miura siguiendo lo que les estaba contando de la autoría de los plegados hay muchos plegados de este estilo que tienden a ocupar poco espacio pero a la vez generar que la consistencia y la resistencia de los materiales sea mayor en ese sentido uno de los de los desarrollos interesantes del origami es que se usan sus pliegues en los en el plegado de los paracaídas en el plegado de las bolsas aerodinámicas que nos impiden lastimarnos en los accidentes de auto y en el plegado de algunos elementos que van hacia el espacio en las naves espaciales una de las de las interesantes desarrollos y a ustedes les vamos a hacer llegar una sobre desarrollos desde el momento que les lleguen a su mail uno de los interesantes de ese desarrollo es con esto es una hoja de papel y ocupa este espacio de acuerdo al plegado perdón a tres no a cuatro y tiene una resistencia mucho mayor que la de la endeble ojo de papel lo mismo sucede con este plegado que lo van a ver en alguno de esos videos como el desarrollo de una de los paneles solares en el espacio fíjense este es el lugar que ocupa también sale de una hoja a tres en este caso se despliega y se vuelve a plegar sola con este movimiento de acuerdo a las necesidades que ese panel solar tenga en la en la utilización de su energía en la nave espacial todo esto para decirles que de aquella grulla original a la NASA hay una cantidad de desarrollos que tienen que ver con el plegado el plegado que cuando uno lo puede pensar si bien en el origami tradicional lo que pesaba era lo bello y lo parecido a la realidad que pudiera transmitirse cuando uno puede pensarlo en su esencia son líneas esas líneas no son cualquier línea de hecho una de las cosas que sucede con el origami es que solo lleva a que uno intente seguir la consigna porque si uno pliega cualquier línea lo más probable es que su plegado resulte un arrugami y aquello que plegamos no se entienda y termine hecho un bollo de papel en el basurero ahora bien cuáles líneas y de esto seguramente ustedes sabrán mucho más que yo pero a mí me gustaría hacer un pequeño un pequeño cruce con algunas cuestiones geométricas y por eso les traje algunas algunos ejemplos de figuras planas una de las cosas interesantes que solemos aprender en la escuela son los triángulos los cuadrados los pentágonos regulares los hexágonos los octógonos que nos dan muchísimo trabajo y es muy divertido con los chicos hacerlos desde el origami entonces por eso les pedimos a todos ustedes que el que quisiera viniera provisto de unas hojitas de papel de las que podían sacarse de una hoja a cuatro y ahí se encontraron con la primera dificultad ¿cómo cortar un cuadrado? muy bien si nosotros pensamos una hoja a cuatro tradicional y lo que podemos hacer lo que necesitamos hacer es cortar un cuadrado lo que vamos a hacer es solo un movimiento cualquiera no de ninguna manera vamos a doblar el vértice de esta hoja sobre la línea de enfrente ¿sí? para que yo haga esto el lado superior se va a posicionar exactamente en el lado más largo ¿sí? todos ustedes me dirán claro doblaste una línea sí doble una línea y sí a la vez doblo otra línea que sería lo que queda del papel sí lo doblo exactamente por donde esta figura me resulta fácil de doblar sí estoy doblando el resto del papel que ahí con la paciencia que tenemos lo corto tengo un cuadrado perfecto sí en el origami una de las cosas que nos traumatizan a los que hacemos origami es que no nos queden estas marcas en todos los papeles así que con el resto solemos cortar los papeles que no van a necesitar la diagonal del cuadrado algunas figuras como el triángulo que vamos a hacer a continuación no van a necesitar la diagonal del cuadrado si entonces puedo doblar esto cortarlo y ahora sí me queda un cuadrado perfecto muy bien queremos hacer un triángulo en este cuadrado perfecto vamos a jugar a lo siguiente vamos a el lado superior al lado inferior una de las condiciones del origami es que esa superposición tiene que ser exacta sostenerla con una mano y empezar primero a apoyar la línea central y cuando tenemos bien marcada recién hacer el pliegue el origami requiere paciencia la primera línea probablemente salga torcida y este es un aprendizaje la segunda un poco más cara saldrá mejor sí hemos doblado esta línea que seguramente cuadrado sí esa línea divide nuestro cuadrado dos rectángulos donde el rectángulo es dos en uno dos en uno sí y para qué cómo vamos a llegar de esto a un triángulo la escena es bastante simple levantamos desoblamos visualizamos los dos vértices superiores del cuadrado y haciendo y haciendo una maniobra que se llama pivotear en origami en el vértice inferior lentamente vamos llevando este vértice a la línea a la cuando la tenemos posicionada allí misma escena doblamos lentamente cuando lo tenemos doblado aplastamos y aplastamos desdoblamos y hacemos el mismo movimiento con el otro vértice superior lo doblamos hacia la mediana pivoteando en el vértice inferior qué quiere decir pivotear visualizar que pasamos exactamente por el vértice esto es como en el básquet no movemos el pie de este lugar eso es pivotear si nosotros desdoblamos esta última línea y vemos lo que nos encontramos nos encontramos un triángulo equilátero pero ustedes saben más de esto que yo pero de las cosas que yo me acuerdo del secundario es que alguna vez mi pobre docente me trató de enseñar que los ángulos opuestos por el vértice eran iguales pobre debe haber tardado mucho en que yo lo entendiera y mucho más en que yo entendiera para qué me podía servir esto sin embargo fíjense que si yo hago una siguiente línea exactamente por el vértice del cuadrado perdón del triángulo y el papel es sumamente sencillo porque yo con los lados que son exactamente superpuntos me aseguro de que esta línea está de derecha si yo marco las líneas de coron y se las marqué en el papel para que ustedes vean los absolutamente claros representados y de ahí para adelante mostrarles a los chicos aprendizaje es un poco más difícil de representar solo nos queda cortar por estas líneas y vamos a tener un triángulo triángulo y después vamos a tener otra cosa interesante y las piezas las piezas que le corté al triángulo si las unimos por la altura constituyen un triángulo idéntico a este y vamos a tener la demostración en el papel pequeño que corté de la punta que si doblo si lo doblo es exactamente igual al triángulo original ¿le salió el triángulo? díganme que sí a ver así muy bien fantástico si además tenemos una buena tijera o un cúter cortamos rápidamente los dobleces y y tenemos el triángulo es más fácil con papel es más divertido con papel no lo sé es nuestra manera de hacerlo y quizás algunos chicos les resulte una manera entretenida ¿quieren que juguemos con otra figura? no sé cómo estamos de tiempo si quieren podemos jugar otras figuras un poco más rápido sí juguemos sí yo también pienso quería hacer un comentario ¿puede ser? por supuesto que yo no conocía nada del origami me estoy enterando ahora es me resulta muy atractivo pero ayer tuve que hacerme una cirugía pequeña cirugía en la piel y me dieron una 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 cosa que yo no entendía que era que era una cofia pero era un origami por lo que estoy viendo ahora ¿no? era un un rectangulito así que yo digo ¿esto qué es? y después desplegándolo era una cofia para era un origami ahora ahora me entero de eso bueno nada es mi pequeño comentario de hecho de hecho incluso está asociado lo van a ver en alguno de los videos que les vamos a mostrar algunos desarrollos que tienen que ver con pinzas de muy diminuta dimensión para ingresar al organismo y efectuar algunas operaciones que ya no necesitan una intervención de mayor amplitud del corte del organismo digamos y para algunas operaciones cardíacas hacia el interior del corazón así que si el error que le puso la tecnología es un ya es un cosa así hay algunas otras figuras un poco más difíciles y las vamos a hacer igual perdón tengo una pregunta ¿se le animan a un pentágono? sí de las figuras más lindas probablemente ¿no? tengo una pregunta ¿qué pasaba con lo que quedaba con esto? con esto las líneas que tenés ¿sí? y lo superpuse sobre el triángulo original y te quedo del mismo ángulo sería que no solo es el mismo ángulo y es demuestra la historia de que las líneas también son paralelas ¿no? hacia el otro lado ¿sí? no sé si paralelas contiguas creo que ahí voy a tener que volver a la secundaria qué horror ¿quién? ¿se le animan al pentágono? sí ¿sí? ¿sí? ¿están cansados? no, ¿eh? vamos a partir de un cuadrado ¿sí? nuevamente voy a doblar ese cuadrado a ver a dónde estoy aquí voy a doblar ese cuadrado lado superior sobre lado inferior por la mediana ¿sí? y ahí voy a tener la siguiente precaución voy a visualizar que la parte del papel que está doble la tenga aquí arriba ¿sí? decíamos el rectángulo que obtenemos es de uno por dos lo que técnicamente nos implica que tenemos un cuadrado de uno por uno al lado de otro cuadrado de uno por uno que tiene en uno de sus lados super puestos ¿sí? y en uno de los cuadrados yo voy a hacer dos movimientos uno es voy a levantar el lado se me superponga con el papel superior y solo voy a hacer una pequeña para no generar dobleces que después no voy a usar ¿sí? lo bajo y voy a hacer otro movimiento para generar el punto central de este primer cuadrado para generar ese punto central también voy a levantar el lado inferior de una sola capa y voy a marcar apenas una cruz que me muestre dónde está el centro de ese cuadrado ¿sí? ¿podría repetir el primer movimiento? no el segundo el primero porque estaba haciendo el cuadrado y no lo pude hacer ¡ay! eso es por no hacer la tarea ¡ay! solo tengo el cuadrado pero se cortó y no entendí la primera parte justo iba a preguntar lo mismo muy bien aquí va primero lo que hice fue doblar el cuadrado la parte superior sobre la inferior ¿sí? ¿se entiende? y tener la precaución de chequear que arriba me quede la parte donde el papel está unido ¿sí? estos son dos cuadrados para mí que hacen un rectángulo de dos por uno voy a tomar uno de los vértices inferiores de voy a llevar todo este lado capa arriba y ahí hacer una pequeña marca desdoblo y voy a hacer lo mismo de abajo con un solo una sola de las capas de papel la llevo hasta arriba y también marco una pequeña marca lo que yo estoy tratando de generar es este punto que es el centro del cuadrado ¿sí? ahora bien y este es el centro de este cuadrado y esta es la parte del papel que está doble yo voy a llevar el vértice del cuadrado opuesto hacia ahí voy a hacer una línea una vez que tenga todo el papel claramente posicionado llegando ese vértice a esa cruz que había realizado ¿estamos hasta ahí? ¿sí? 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 muy bien yo acá tengo superpuesto una superficie yo voy a volver a hacer un movimiento en esa superficie y voy a llevar este lado el que había traído el que está doble el papel hacia afuera y lo voy a poner bien exactamente sobre el final ¿sí? muy bien y ahora voy a ir a lo que me resta del papel doblado acá arriba voy a hacer el mismo plegado que se encuentre con este tengo que tener un vértice perfecto aquí y líneas bien planas muy bien fíjense yo acá tengo una línea central en el plegado donde ustedes están viendo por esta línea voy a plegar mi plegado hacia atrás y voy a encontrar que se superponen todas las capas y queda así muy bien vamos a darlo vuelta y quiero que visualicen una línea la más cercana al vértice esta línea de papel esta la más cercana al vértice y ahí necesitamos una tijera como yo no voy a poder cortar al revés se los voy a indicar y después lo voy a cortar al derecho por esa línea si por la más cercana al vértice yo voy a cortar el papel no lo no lo voy a cortar el papel hasta ahí hay que miedo habrá quedado bien y si no haremos otro es papel si uno se equivoca en una escultura es muchísimo más grave estamos hasta ahí nos animamos a abrirlo a ver a ver a ver a ver a ver habemos pentágono ahora hay que demostrarlo será un pentágono les que habemos pentágono será lo más regular si no haremos otro no me digan que no resulta absolutamente mágico el momento de abrirlo totalmente mágico a los chicos también les resulta mágico cuando lo hacen fíjense que en realidad que tiene de esto referido a los niños que están jugando a hacerlo y lo van descubriendo de a poco después quedará demostrarlo y enseñar los ángulos todo eso que ustedes seguramente hacen mucho más maravilloso de lo que yo podría hacer en la vida pero mientras tanto habremos hecho lo posible para sembrar una escena desde el interés desde el movimiento desde la endorfina que genera el movimiento con todo este valor que la sorpresa al abrirlo genera en la figura geométrica tengo dos más pero imagino que todos ustedes estarán cansados y que se ha hecho un poco largo no tengo inconveniente tengo hexágono y tengo un octógono ustedes me dirán si 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 está hermoso muy bien si logramos hacer un hexágono aprovecho este momento para decir puede ser que algo que aprovecho este momento para decir algo que justo había escrito que está muy bueno esto porque ellos son protagonistas los alumnos entonces cambió totalmente de que ellos escuchen está bueno que ellos participen que ellos hagan estos pliegues y lo mismo que hicimos nosotros y nos sorprendimos cuando lo abrimos que ellos vean y como dice usted después agarramos el semicírculo y vemos pero que ellos participen yo lo que quería decir también es el valor del error si nosotros nos equivocamos en este pentágono nos queda un un pentágono dividido en dos si nosotros hacemos todos estos pliegues para el otro lado porque nos equivocamos porque una parte de la consigna no la pudimos hacer nos queda un pentágono dividido en dos qué quiere decir esto primero que es una puerta para volver a hacerlo y descubrir a dónde nos equivocamos pero también es una puerta para investigar desde ahí cómo seguir con medio pentágono se entiende lo que quiero decir que no es la muerte la escena del error nos hemos equivocado todos alguna vez y por supuesto nos quedaron dos pentágono dos medios pentágono y nos puede llevar a nuevos descubrimientos también y nos puede llevar a nuevos descubrimientos y así como hay que demostrar ese pentágono también habría que encontrar la manera de ver qué pasa demostrando medio pentágono qué pasa además de hacer el pentágono entero quiero decir muy bien ¿seguro que quieren el hexágono? ¿no están cansadísimos? bueno en el hexágono vamos a aprovechar la diagonal del cuadrado ¿sí? estamos de acuerdo que el hexágono desde desde la mirada gestáltica es probablemente de las figuras más maravillosas tanto su composición con triángulos como todas las figuras de uno de uno transmiten esa el fenómeno de acompañar siempre el hexágono muy bien vamos nuestro línea del cuadrado con la línea que necesitamos para hacer el cuadrado y la vamos a poner plegada esto es una diagonal ¿sí? fíjense doblamos una sola de las diagonales y después hacia atrás yo voy a dar vuelta el papel pero ustedes no lo den vuelta si yo miro este papel hacia atrás lo que voy a hacer es llevar este vértice que se funda con el vértice opuesto a la diagonal ¿sí? y ahora voy a volver el papel a donde lo teníamos me queda la diagonal original y aquí me falta un espacio que lo tengo doblado hacia atrás ¿por qué lo doblo hacia atrás? porque mi siguiente doblez necesito esta parte del papel necesito visualizarla ¿para hacer qué? voy a llevar este lado de la hoja de adelante hacia este vértice hacia este lugar de corte para asegurarme que esto esté derecho perdón tengo que poner el costado el papel superpuesto ¿sí? ahí voy a hacer una marca pequeña lo que sería la mitad de esta superficie ¿sí? la mitad de este lado voy a hacer una marca muy muy bien muy bien ahora voy a hacer un movimiento un poquito complicado pero que van a entender claramente sigo teniendo este vértice aquí ¿sí? el que se generó cuando di vuelta una parte hacia la parte de atrás voy a llevar este vértice a esa marca cuando lo hago tracciono todo el papel de atrás porque no me importa continuarlo ¿sí? ahí la dificultad es lograr que no se mueva este punto yo tengo el papel acá atrás llevo este vértice hacia la raya hacia donde caiga pivoteando siempre en este punto y sin moverlo fíjense que no cae en el borde sino que por eso necesito que la marca sea bastante larga porque cae como a un poquito más allá de un centímetro del borde ¿sí? como yo traccioné todo el papel lo uso y lo doy vuelta estamos hasta ahí muy bien ustedes tienen este primer pico aquí en la parte de adelante ¿sí? fíjense que este primer pico por detrás permite la salida de una segunda parte del triángulo que nos generó la diagonal inicial y siempre pivoteando acá en el punto central lo que voy a hacer es dar vuelta hacia atrás esta parte y esto está bien el segundo si no saldrá mejor aquí los papeles se juntan ¿sí? y aquí los papeles se juntan ¿lo tenemos? y ahora viene lo único que es un poquito difícil lo voy a dar vuelta para que ustedes lo vean porque lo tengo marcado de este lado pero podría ser de cualquiera de los dos porque es simétrico el adelante y el atrás si yo tiro un poquito esto para abajo veo que acá está el vértice de la parte de atrás y aquí el vértice de la parte de adelante ¿sí? yo voy a trazar una línea entre un vértice y otro todos ustedes ya fueron corriendo a buscar la regla pero como nosotros somos medio enemigos de las reglas ponemos aquí una pequeña una pequeña presión que marque y vamos lentamente desde las dos puntas enderezando el pliegue si eso me genera una línea que ahí está marcada y que es por donde voy a cortar profesora no sé si sería posible volver a repetir me perdí en el tercer paso después todo se puede volver a repetir por dónde te perdiste desde la diagonal y luego este sí la diagonal llevo este vértice por detrás de paso lo repasamos encuentro la mitad de este lado llevando la capa de adelante del papel sin que se nos desdoble en el borde marcando siempre superponiendo el borde se genera que sea en este caso perpendicular al borde y ok el siguiente movimiento decime dónde te perdiste así voy más lento es llevar este pequeño pliegue en la mitad hace un pequeño pliegue en la mitad y el siguiente paso es llevar este vértice el que se me había generado cuando llevé la parte para atrás lo llevo hacia este pequeño pliegue y no genero doble línea sino que doy vuelta a la parte que había plegado hacia atrás le permito volver sería y una vez que vuelve la estiro hasta hasta ahí estamos me cuentan perfecto bien ahora quiero que visualicen el punto en que cuando estiré esta parte corta la línea de abajo corta el lado de abajo corta digamos se superpone con el lado de abajo y siempre pivoteando en el centro y sin mover el centro vamos a dar vuelta hacia atrás todo lo que nos queda desde esta línea hacia la punta lo damos vuelta hacia atrás y si eso está bien me coincide con este lado entonces tengo ustedes todos ustedes saben que el hexágono perdón el hexágono tiene seis triángulos que se pueden inscribir dentro del hexágono lo saben mejor que yo no tengo ninguna duda si cuentan los papeles tienen seis capas de papel y si ven la figura que empieza a formarse son los dos lados del triángulo lo voy a dar vuelta para que ustedes lo vean porque yo lo tengo marcado de este lado pero ustedes no necesitan hacer ese movimiento que estoy haciendo porque es simétrico de adelante y de atrás fíjense si yo me fijo en la capa de atrás acá está el vértice y si me fijo en la capa de adelante acá está el vértice lo que yo voy a hacer es generar una línea entre este vértice y este vértice solo en la capa de adelante para que no se me superponga hago presión de un lado hago presión del otro y empiezo a caminar esa línea la desdoblo una vez que está bien marcada y en esa línea corto y ahora viene la parte de descubrir si lo que tenemos es un hexágono o alguna otra figura extraña voilà habemos hexágono así quedó genial quedó genial es lindo descubrirlo y ahora y ahora hay que hacer eso que hay que medirle el ángulo y todo eso que es re lindo bueno nos queda un octobo ustedes me dicen cuán cansados están o si quieren que hacer preguntas tal vez si nos decía mariela que nos iba a dejar el paso a paso de cada una de estas figuras por ahí podemos hacer el paso a paso del octágono también para que lo puedan tratar de hacer en sus casas y habilitar ahora algún tipo de intercambio con las experiencias que han tenido en este taller me parece habilitar un ratito para que no se nos alargue tanto por supuesto con todo gusto bueno así que si alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta puede ir levantando la mano y vamos viendo que permitir habilitar el micrófono si nos ordenamos bueno Rocío está levantando la mano el micrófono hola buenas tardes a todos bueno no me encantó me gusta la matemática me gusta de toda la vida y el origami me gusta desde como comentaba Mary desde la primaria una profesora de primaria nos enseñó a hacer nuestra primera grulla yo ya sabía hacer avioncitos y barquitos que es lo que generalmente te enseñan cuando sos chiquito los padres que son generalmente lo único que saben hacer o sea un padre que lo único que aprendió de origami generalmente también es de la infancia y siempre me interesó es más busqué sacar libros en la biblioteca había un solo libro donde te enseñaban a hacer aviones más complicados pero si no fuera por esa profesora yo me acuerdo no hubiera seguido este gusto por aprender y siempre dejo maravillados a mis amigos y familiares cuando hago alguna cosita nueva porque como decías la paciencia es muy importante y muchos que me conocen creen que yo no tengo paciencia pero también es porque uno la va aprendiendo así como la necesita para cuando sea profesor yo voy a ser profesora de matemática la va entrenando entonces es cuestión de enfocarle en algo que te gusta y así como vos explicaste la verdad nunca me había propuesto hacer figuras imagínate en todo lo que voy de estudiando matemática nunca me había pensado poner a hacer triángulos hexágoras bueno nunca lo pensé porque siempre fui por lo de la naturaleza las figuras y esas cosas pero es un buen material educativo como vos decías bueno hoy por hoy hay más voy a bajar la mano lo único Rocío para que nos queden las manitos que nos hablaron hoy por hoy hay más material de bibliografía nunca ha sido muchísimo como imaginarán hoy llega mucho material por internet esto es cierto y yo quiero comentarles una cosa más yo pliego desde hace muchos años de hecho hace 23 años que además hacemos mil grullas por la paz todos los años este año fue el año 23 nosotros en el año pliegamos miles de grullas y una cosa que me parece que es casi del orden de lo increíble es como la paciencia se educa y como el estar en cierta reiteración de una figura como el caso de la grulla genera una 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 relajación que que es una experiencia que hay que transitarla porque es maravillosa y nos nos va moldeando el carácter yo creo que quienes plegamos sistemáticamente dos tres horas diarias hacemos realmente eso moldeamos nuestro carácter Akira Yoshizawa de quien les hablaba decía que cuando las manos están ocupadas el corazón está en paz y algo de eso quizás sea lo que hay muchas gracias cuéntenme otra pregunta María José no sé el orden pero bueno voy tratando de adivinar el orden que levantaron las manos bueno pues la verdad como ya dicen ahorita pues yo descubrí la matemática fue desde muy pequeña y antes cuando pasé a primaria no me gustaba hasta el año pasado que entré un profesor al colegio y deseece el ministro a gustar la matemática y después el profe nos enseñaba con origami pero no nos enseñaba como tal hacer esas figuras de esta forma sino como mirar como hacerlas y tratar de hacerlas después de eso llegó lo de la pandemia y entonces no nos dejaba atar sino nos dejaba como hacer videos y sacarle las fotos a las figuras que hacíamos y no las hacíamos en 2D sino las hacíamos en 3D pero me pregunté ¿cómo descubriste el mundo del origami? lo contaba hace un ratito yo pliego desde la primaria desde muy niña y el mundo del origami lo fui descubriendo en el encuentro con otros con otros que plegaban distinto investigando en ese momento en las listas de distribución cuando empecé en origami argentina un poco antes en las listas de distribución que era la manera de comunicarnos en ese momento en una lista que salía de Colombia y que tenía algunos desarrollos de gente que podía socializar sus diagramas eran épocas muy incipientes los compañeros chilenos la verdad es que nos aportaron muchísimo porque se pudieron organizar antes que nosotros origami argentina nació en el 2010 y tiene bueno hoy casi 200 asociados que las sostienen y tienen en su interior plegadores de todas las líneas algunos de ellos con una trayectoria a nivel internacional muy interesante así que nada el origami empezó a formar parte de mi cotidianidad y mil grullas el proyecto de vida ¿no? Bueno muchas gracias de hecho le hemos enseñado a plegar grullas perdón Graciela en Rosario la ciudad donde yo vivo no hay grullas físicas no hay pájaros que se han grullas y sin embargo hay una gran cantidad de gente que sabe que es una grulla a partir de la cantidad de escuelas a las que hemos ido a trabajar el tema de la paz como compromiso cotidiano y a representarlo en el plegado de brullas bueno a ver Marta también tiene levantada la mano y la cámara prendida ¿podés bajar la mano? así ya me quedan después las que no sé dónde está la manito bueno no no encuentro la manito yo manejo por ahí me cuesta no sé dónde está acá ya te la bajaron los 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 bueno yo les quería contar que soy profesor matemate perdón maestra de primaria de matemática trabajo en sexto y séptimo grado y tenemos un proyecto que en séptimo trabajamos todo con origami pero trabajamos con con sólidos nosotros partimos de las figuras y trabajamos con con sólidos nunca había visto esto que me pareció súper interesante de las figuras planas porque muchas veces los chicos confunden el cuadrado con el cubo bueno los prismas con el rectángulo entonces así es una forma bien concreta de que ellos puedan pueden ver y pueden hacer sus propios sólidos y la verdad que para ellos es maravilloso así que me imagino que con esto con estas figuras planas también les va a encantar mi escuela también participó el proyecto ese de las mil grullas por la paz llenamos toda la escuela de grullas fue un trabajo hermoso y me gustó mucho Mary el el sólido que hiciste con los barquitos de papel me encantó eso está está muy lindo nosotros para fin de año hicimos para regalar a las otras escuelas anotadores con barquitos pero en forma de flor o sea era la flor con todos barquitos unidos seis barquitos pero ese sólido me encantó bueno hay que probarlo hay que probarlo 30 barquitos y muy queda muy bello el resultado siempre es maravilloso bueno no se te escucha Marta ahora alguien que propone hacer un segundo encuentro con poliedros con todo perdón el año que viene se cortó vamos a tener en cuenta para el año que viene los del encuentro con el año que viene me encantó la verdad que es muy lindo y muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste bueno tenemos a Alexis Moreno y a un simbra seco también levantando la mano no sé si están porque están sin cámara no sé si alguno de los dos ahí está Alexis yo la pregunta que tenía quería saber si se pueden hacer todos los polígonos regulares o existe alguna limitación porque primero el triángulo después el pentágono pero después pasamos al de seis lados y obviamos el de siete es muy difícil hacerlo o cuando son impares los lados no se pueden hacer esa es mi pregunta si existe para hacer todas las las figuras planas que sean regulares Alexis si te soy honesta lo desconozco lo puedo buscar y si lo encuentro puedo asociar el diseño a los archivos que mañana les voy a mandar de todos las figuras que plegamos hasta donde esté existe el triángulo existe el cuadrado existe el pentágono regular el hexágono regular el octógono regular y él se llama decálogo decálogo de cabo hasta donde esté esto es lo que sabría desconozco si se puede hacer una figura con siete y con nueve lados regulares debe probablemente haya quien lo haga pero también pensaba que hay una difusión de por medio que no siempre llega todo a todos lados pero podemos intentarlo bueno Agustín tenés la última cerraríamos con la pregunta Agustín yo hace tiempo comenzaba con típicos ejercicios talleres sencillos y después cuando estuve investigando me di cuenta de esto del área de la tecnología mecanismos que pueden hacer giros de 180 grados giros completos todo y ahí me dio la curiosidad y comencé a hacer distintos tipos y a mí me pasaba a veces que me emocionaba y algo como no sé la paciencia sino también una de las cosas que hay que tener en cuenta es progresar de a poco porque yo comencé a hacer figuras simples a hacer figuras que rotan en su propio eje y hay una no sé no sé si me suena el nombre pero si hay otra técnica también llamada papiroflexia no sé si conoces papiroflexia es el nombre que tiene la tradición en los países de habla hispana técnicamente papiroflexia es un concepto más abarcativo que el del origami en sí mismo papiroflexia también es el kirigami que son las figuras con papel cortado también es papiroflexia lo que se llama paper fold que técnicamente son las figuras la docente que hablaba recién de que había trabajado con con sólidos no sé cómo los planteó pero cuando yo iba a la escuela hace mucho tiempo atrás en séptimo grado hacíamos los sólidos desde el despliegue de los lados de la figura marcando las aristas y pegando solapas para armarlo esos sólidos eso se llama paper fold eso no es origami eso es paper fold lo que vos tenés en la mano es modular es origami modular porque había otros que una vez que encontré me había quedado curioso hacían muñecos con bases de muchos chiquitos de triángulos con tres patas es un desarrollo que tiene su origen en China y se llama origami 3D es un módulo muy sencillo muy pequeño y se necesitan miles para hacer figuras pero hay desarrollos muy interesantes cada una de estas líneas tienen un desarrollo de simple a complejo lo que vos estás narrando como planteo que las figuras de tu intento de saltar de los del comienzo a lo difícil el origami o hablaban de los de los sólidos de las figuras que bromeamos de hacer el año que viene allí tenés desde la construcción de modulares volumétricos de tres figuras al más grande que se conoce en cantidad de figuras de 920 figuras iguales con un módulo que se conoce con el nombre de Sonove que te permite armar todas las figuras geométricas ya les digo el más grande es de 920 módulos pero como todos los aprendizajes Agustín uno puede andar en el al ritmo que le permite el ancho de su pollera este es el ritmo de cada uno y cada uno de nosotros va andando por la vida en ese ritmo uno puede elegir saltar pasos la cuestión es que es una carrera contra uno mismo el disfrute está en aprender cada día algo nuevo y no en llegar a alguna meta por lo menos en lo personal que donde se acaba algún camino que nadie dijo donde acaba digamos la idea es poder experimentar es disfrutarlo es encontrar el ritmo de cada uno el origami es valores es en todos en todos los casos los aprendizajes que pueda seguirse transmitiendo encontrar la manera de llegar a lo colectivo y estas cosas son habitualmente lentas bueno tenemos una mano más pero queríamos ir una mano más ahora Agustín la bajaste y ahora me desapareció Andrea Andrea no tengo cámara y no puedo encenderla perdón algo que configure mal desde un principio dale entonces hace la pregunta Andrea yo he dado muchos talleres para chicos de artesanías y de cosas en un taller y siempre que sobraba un espacio por eso me quedé con esa frase de que manos ocupadas mente tranquila siempre que sobraba un espacio y un papelito sobre la mesa les hacía plegar mi salón quedaba lleno de pequeñas grullas con cualquier papelito que sobrara y bueno la niña que tengo acá al lado que tiene 13 años que pliega desde chiquita pliega todo lo que encuentra en la calle los papeles de los chicles los papeles de los caramelitos su bus tengo una mini grullita con el papelito del caramelito su bus todo lo que está en la casa por más pequeñito que sea se transforma en una grulla y siempre me quedó eso manos ocupadas mente tranquila y es súper súper interesante para los niños uno de los videos que les van a llegar a ustedes de parte de la organización es un video donde al final se muestra con una un gran microscopio la foto de una grulla hecha por supuesto con instrumental ¿no? que parte de un papel de tres milímetros de tres milímetros de lado me parece maravilloso que todos los papeles de tu niña de trece pasen a ser grulla y es genial que las mentes de ellos estén ocupadas y en eso que es tanta concentración y que les va a ayudar mucho en la vida a otro nivel a nivel mental sin ninguna duda sin ninguna duda por eso sí siempre se los intenté afianzar a los niños y bueno y ojalá no solo en ellas sino haya surgido efecto en todos los alumnos que pasaron por mi taller y es un gran arte y es un gran arte el origami bueno ¿alguien más? y cerramos Mariela ¿querés hacer un cierre? bueno veo que están todos muy entusiasmados nos entusiasmamos realmente con el plegado nos encantó quiero más que nada veo en el chat gente de Brasil de Neuquén de Gualeguaychú de zonas rurales bueno realmente de Villa María no me quiero olvidar de nadie de todos los traídos de Ecuador de Ecuador besos y abrazos virtuales para todos y todas realmente nos es una alegría poder ir descubriendo todas estas y tenerlo como herramienta para las clases pero también la gente que no hace matemática que no tiene ninguna conexión con la matemática saber que cuando pliega una grulla o cuando hace algún origami alguna forma de origami está también usando algunas curvas muy especiales o algunos algunas figuras especiales y bueno infinitas gracias Mary por esta charla por tu cariño de siempre y para la gente que decía dónde ver las redes o dónde seguir les vamos a mandar les vamos a subir bueno en los distintos Instagram se los vamos a tanto del proyecto de Mil Luchas por la Paz como el taller del lucheriego que lo pueden encontrar también en Facebook les vamos a mandar los links pero también en Origami Argentina y quiero cerrar con esto cuando fuiste mi primer presidenta de Origami Argentina con esa revista que hicieron plegando al sur con esto que tiene que ver con el encuentro con el camino este que decía que ese plegado es un plegado individual y es una que tiene que ver también mucho con la matemática con esto de hasta dónde llego hasta dónde puedo y vuelvo a intentar y vuelvo a intentar y no me frustro sino que cada error vuelve a ser un aprendizaje creo que si nosotros transmitiésemos eso en las aulas sería mucho más concreto de cómo trabaja un matemático y y vos en esa en esa revista de plegando al sur cuando cuando hacías el el inicio digamos decía será posible con el encuentro con todos si ustedes faltan no habrá milagro y yo creo que que de esto se trata ¿no? si los estudiantes no están no hay milagro y bueno poder hacer que sean realmente protagonistas que todos hoy nos sentimos protagonistas y todo nos encantó descubrir estas cosas que nos salían y otras que no tanto pero nos encantó así que creo que que ese es un un gran aprendizaje que tenemos que hacer pero también que más allá de estos procesos individuales siempre está lo colectivo entonces que lo importante de poder trabajar más allá del plegado individual sino en un plegado colectivo que una estas estas manos trabajando por la paz y por una sociedad mejor bueno muchísimas gracias Mariela muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por la invitación en primer lugar y muchas gracias a todos por acompañarnos sin duda desde lo individual hay un plegado íntimo perfeccionista en muchos casos la sumatoria de todos esos plegados hacen organizaciones intermedias como Origami Argentina a donde estén representadas donde podamos publicar cosas para llegar a más personas donde podamos difundir el arte que hacemos para llegar a más personas encontrar otros desarrollos y donde fundamentalmente podamos aportar nuestro pequeño grano de arena nuestra pequeña gota para el bienestar común y la paz colectiva sin ninguna duda siquiera todos que tengan ganas de plegar una grulla en algún momento de su vida comprometiéndose a que sus conductas cotidianas lleven a la paz un abrazo grande a todos a los compañeros latinoamericanos que saludan en el chat un abrazo grande han sido compañía en estos desarrollos Argentina no hubiera podido hacerlo sola sin la compañía de todos los origamistas que nos han visitado desde que la asociación está constituida y muchísimas gracias por ello gracias a todos ustedes por escucharnos por permitirnos contarles esto y a los origamistas que terminen muy lindo el día que nunca les falte ni papel ni ganas de plegar buenas noches y que tengan muy buen atar muchas gracias mary quieren desmutearse y un aplauso entre todos a mary como cierre gracias gracias gracias